¡Hola, hola! Aquí estoy, de árbol de Navidad. Vamos a hacer hoy unos dulcecitos que se llaman nevaditos, ¿vale? Vamos a ello, recogido el pelo, puesto a adelantar, vamos a ello. Ya, pues esta recetita es muy sencilla. Lleva 100 ml de vino blanco, 200 ml de manteca, le he derritido un poquito, manteca de cerdo, esto es un poquito de sal que le vamos a echar a una pizca, y 500 ml de harina. Solamente lleva eso, ¿vale? Aquí el bol, y un tapón, yo voy a utilizar el tapón para darle forma a los nevaditos, el tapón de un este de fideo, tapón redondito. Bueno, vamos a empezar a echarle a la máquina, ¿vale? Voy a apoyar un poco el móvil mejor, porque estoy viendo que se me va a caer. Vale, pues nada, aquí con mi super máquina, que ya la conoceréis mucho, que estos son las del líder, ¿veis? A ver, estoy grabando más mal que nada. La máquina esta de batir, lo podéis hacer a mano también, ¿eh? Mucho cuidado. Bueno, pues empezamos. A ver, un momento. Seguimos, chicas. Trae un leve last shot de cómo está esto. Mirad, esta es la típica máquina que hay en el líder, batidora, tal y cual. Yo tengo ahí la termomix, que lo podéis haber hecho ahí, pero como es tan ligera la receta, lo voy a hacer en esta, ¿vale? Los 500 gramos de azúcar. Lo echamos, se puede hacer, ya os digo, a mano. Una pizca de sal. ¿Ves? El vino, 100 mililitros. Y ahora echamos la manteca. Voy a coger una cucharita, esta misma. Perdón, chicas. Cogemos un poco derritida la manteca de cerdo. Yo la compro en el líder. Ay, en el líder, perdón, en Mercadona. Ahí. Y ahora a batirlo todo, ¿vale? Bajamos la máquina. Como uso la termomix, ya no me acuerdo cómo va esto. Aquí. La bajamos y empezamos a darle ritmo. La batimos todo. Y la va cogiendo. Voy a ir despegando de los lados. Para que tomen... La masa... Ahí. Y yo creo que esto ya está. La subimos para arriba. Ahí. Despegamos de los bordes. Y ya sabéis que esto, con un toque que le demos aquí, sale en la varilla. Un toque fuerte, claro. Para que tengas fuerza, porque yo no tengo fuerza. Bueno, así. Yo la saco así. Mirad. Mirad cómo queda. ¿Vale? Entonces voy a lavarme las manos. Y vamos a empezar a hacerlo y a ponerlo en la bandeja del horno, ¿vale? Aquí tenemos la bandeja del horno. Hemos puesto papel. Para que no se pegue. El horno lo vamos a encender a 180, 180, arriba y abajo. No le ponemos turbo, ¿vale? Nos lavamos las manos. Y vamos a ir empezando a hacerlo. ¿Dónde está el tapón que se me ha perdido? Ya os he dicho. He cogido de muestra un tapón. Yo tengo aquí, tengo moldes, pero no sé, creo que no me van a valer. Perdonadme un momento. Yo tengo moldes aquí, de estos de hacer las galletas y tal. Pero no, no tengo lo que es el molde taponcito para hacer eso. Vale. Pues no pasa nada. El tapón ya lo tengo lavado, ¿eh? Lo cogemos así. A ver. La medida más o menos del tapón. Hacemos una bola. Y le hacemos más o menos la forma así del nevadito. ¿Veis? Y ponemos aquí. Cogemos otra vez la misma medida para que salgan todos iguales. ¿Vale? Sacamos. Así nos saldrán todos iguales. Hacemos una bolita. Una bolita. Y lo vamos dejando empinadillo. La misma forma que el otro. Así. Aquí lo mismo. Cogemos. Más o menos el tapón. Le damos una... Esto ni se pega en las manos ni nada, ¿eh? Ya después, cuando esto esté hecho, le podemos poner... No, le podemos, no. Debemos ponerle azúcar glass. O bien la compramos o bien la hacemos en... Si tenéis Thermomix y si no, azúcar glass. La azúcar bien, bien, bien molida. Se bañan en ese azúcar. Y esto está exquisito. Esto se llama nevadito. No sé si alguna lo conoceréis. Aquí en esta región se conoce mucho. En la región de Murcia. Entonces, hacemos lo mismo. Ponemos otro. Y así toda la bandeja, ¿vale? Mirad cómo queda. Nos vamos poniendo toda la bandeja. Bueno, chicas. Una vez terminada la bandeja, las vamos a meter al horno unos 20-25 minutos, ¿vale? Vamos a ver el resultado ahora después. Bueno, chicos y chicas. Ya los tenemos enfriados. Ahora le vamos a echar el azúcar glass para que se revuelvan mejor. Los vamos a echar en un bol. Bueno, no importa. Lo hacemos así. Lo podéis revolver también. Y los vamos dejando en una bandejita. Yo he puesto esta aquí tan mona. Los vamos dejando con el azúcar glass. Ahí. Ya sabéis, tenéis que esperar a que se enfríen. Si no, el azúcar se quedaría... chuparía el azúcar glass. Claro. Y aquí están los nevaditos. Y aquí están los nevaditos. Ya estáis viendo. Muy, muy navideña. Que están buenísimos. Y aquí tenéis la receta. Mirad, qué buena pinta. Voy a coger la cámara. No me queda batería. Bueno, pues aquí la tenéis. Nevadito. Y venga, felices fiestas. Muchos besos. Chao. Chao.